En el 91.1 de Radio San Borja Líder en Peruanidad. Estamos regresando con Carlos, con Alan Díez, que está en estos momentos en el Estadio Nacional, ¿verdad? Así es, porque esta noche es el rojo y blanco, esta noche juega la selección en partido amistoso contra Nigeria. Hola Alan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo se vive el ambiente ahí en el Nacional? Estamos aquí Máximo y Juan Carlos, por si acaso Alan. Hola Máximo, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y para Juan Carlos. Ya estamos, aquí en la cabina número uno de Radio San Borja, en la tribuna occidente, esperando lo que va a ser el inicio de este partido a las 8 de la noche. El ambiente todavía es tibio, todavía es tibio, teniendo en cuenta que falta ahora 15 para que empiece el partido, pero en el ambiente, hasta afuera hay gente. Se han vendido cerca de 18.000 entradas, así que dentro del estadio, a ver su predicora que va a regatar el partido, pero no hay más de 4.000, no hay más de 4.000 personas por ahora. Tocó frío, ¿verdad? Por ahora. Sería como la noche. Sí, es frío como la noche, pero el estadio es tan ilícito, el estadio es una maravilla. Estimado Alan, ¿hay algo de certeza en el hecho de que el Nigeria que se nos presenta hoy día en el Nacional es más o menos el equipo B tirando para el C, o es que en realidad son los firmes? No, lo que pasa es que no es fecha FIFA, entonces han venido los nigerianos que juegan en la liga nigeriana, no son los nigerianos que juegan fuera de ese país. En este momento están fuera, perdón, están dentro de la cancha, haciendo el calentamiento, viendo la cancha, pisándola, y digamos que el único jugador que no es nigeriano es Calú Uche, que es español, nacionalizado a los 29 años. Después todos son nigerianos. Ahora, ¿cómo va a formar el equipo peruano, estimado Alan? A ver, nos acaban de confirmar que el reboreo se contracturó en la mañana, así que el reboreo para ahí que no juega. Va, Diego Peña en el arco, Valle Encarno Carmona, Cristian Ramos, John Galiquio y Yosimar Yotun. En la volante, en primera línea, Antonio González y Carlos Robatón, por derecha va Jefferson Farfán, por izquierda va el Chorrillano Palacios, solamente 10 minutos, luego va a salir, va a ser aplaudido por la gente aquí en el estadio, y va a entrar Luis Ramírez, de media punta Claudio Pizarro, y de 9-9 Paolo Guerrero. Ahora, ¿qué porcentaje de este grupo de jugadores, estimado Alan, probablemente sean los que enfrenten a Colombia el día domingo? A ver, eh... ¿O hay algunos que tengan... Yo creo que son 7. Yo creo que son 7. Porque marcarían, había adelantado, ¿no? Que no, que este no era, este equipo que se presentaba frente a Nigeria, no era el referente del que iba a presentar frente a Colombia, sino más bien su última oportunidad de ver a los jugadores que militan en el medio local. Claro, logramos un poco como para ganar minutos, ¿no? Para que tengan minutos, para que viven como haciendo fútbol antes al gran partido del 3 de junio frente a Colombia. Bueno, excelente Alan, obviamente tú vas a transmitir el partido aquí por la emisora. Claro, estamos a partir de las 7.50 de la noche, a partir de las 7.50 después del programa 100% Equilibrio, vamos a estar aquí con toda la gente de Promomedio, con toda la gente de Radio Samorja, para llevar a todos lo que va a ser este partido entre Perú y Nigeria. Y el domingo 3 vamos a estar desde las 9 de la mañana, con toda la cobertura del partido Perú-Colombia que será a las 5 de la tarde. Excelente Alan, por este preámbulo, muy amable. Gracias Alan, gracias. Gracias. Bueno, ya hay noticias deportivas aquí, el siguiente domingo es el partido entre Perú y Colombia. Así es, había una oferta para comprar las dos entradas por 300 soles, si no me equivoco. Era el partido de hoy, más el partido de Colombia que reabre las clasificatorias para el siguiente Mundial. Esperemos que la motivación no sea de alguna manera opacada, si es que probablemente ante Nigeria se gane, ¿no? Usualmente se dice que el Perú gana en los partidos amistosos. Si hubiera un campeonato de amistosos, algunos malos agoreros del futuro, deportivos decían, seguro que el Perú sería el campeón mundial en el partido de amistosos. Bueno, que este año, la verdad, Magno, no nos ha ido tan bien, ¿no? Tenemos dos derrotas y un empate, dos derrotas, las dos contra Chile, 3 a 1 de visitante, 3 a 0 como local, y un empate frente a la selección de Tunis. Así que es hora de sacudirnos esta mala racha y empezar ganando. Tenemos a Américo para ir retomando la conversación inicial que tenemos en esta parte del programa. Américo, ¿cómo está? Buenas noches, estamos aquí con Carlos. Buenas noches. Vamos a Américo, de todo corazón, que solo pienso en el triunfo del Perú. Ah, sí, hoy somos Perú. Y el Perú, ¡carajo! Eso, caramba. Eso es lo que queríamos escuchar. Ahora quiero hablar de política. A ver, a ver, por favor, vamos. Estamos en un gobierno donde se ha cambiado, no conformaba. El desorden está a plena luz del día y no pasa nada. Es decir, ya, es que los que están gobernando también parece que no usaran moral. Falta moral en la gente, responsabilidad, hombría de bien y ser decente. Eso es lo que falta en nuestro país. Es decir, decencia, no se usa, parece ser, que es una cosa obsoleta, que ha dejado de ser un beneficio para el pueblo del país, del Perú. Ahora, como viejo, que soy 85 años, quiero decir que se está hablando de la inclusión de la pobreza. Inclusión social. Yo podría decir, por los viejos, me estoy diciendo, de la exclusión de los viejos. Esta es la verdad de las cosas, por los beneficios que no llegan a los que hemos contribuido a formar una patria que se llama Perú. En el interior, con la conciencia y creyendo tener la voz de todos los mayores, de los adultos mayores que se lo dice ahora. Por ejemplo, el palomio, bueno, es una parte de la nación donde el gobierno parece no querer ver, ni mirar, ni escuchar. Sí, que lamentable. Nosotros seguimos iguales. Qué lamentable, don Américo. Falta personal, falta instalaciones. Nos da un aumento de... Ah, perdón, caray, ya iba a decir una barbaridad. Nos han dado un aumento de 25 soles, retractivo, de 25 soles retractivo, desde enero de este año. Es decir, me da la impresión que hay hasta profesionales que no parecen contar, porque 25 soles, qué poder adquisitivo tienen. Sigue el drama, obviamente, de los servicios de PADOMI, la poca asistencia, la falta de recursos, la... No hay personal, no hay técnicos, no hay médicos. El médico que sale de vacaciones se va y no ha ido en plazo para los de PADOMI, por ejemplo, este mes no nos atienden. Qué terrible, qué abandono y justo... Esa es la palabra, abandono. Eso se llama exclusión social. Yo no sé si mi cartería no será lo suficiente... No, no, está totalmente entendible. ...para pregonar. Totalmente entendido, don Américo. Nosotros nos sumamos a su queja, a su reclamo, porque indudablemente todos los aportantes al Seguro Social tienen todo el derecho de tener la exigencia correspondiente a instituciones como es de salud que deben cumplir, ¿no? Con darle la asistencia oportuna, rápida y totalmente con todos los equipos y los recursos que tengan a su disposición, porque si no, esto es un tremendo problema y don Américo está obviamente indignado. Y le agradecemos por su participación, don Américo. A ti quisiera decir algo más todavía. A ver, don Américo, para ir a estudiar el programa. Que no nos abandonen. Nosotros hemos formado esta fase. Y si ha comentado así, y si y así más, es porque falta moral y responsabilidad. Y tener conciencia de lo que es la pobreza también. Porque la pobreza no se publica en pizarras, en estadísticas. Eso es una forma elegante, digamos, de defenderse. Y para nosotros, estúpida, porque no refleja la realidad del país. Nosotros, es posible, con relación a lo que miro en los periódicos y en la televisión también, que estemos mejor que en otros países. Pero podemos estar, y volver bueno, por ahí decirlo así, con vulgaridad. Más y mejor deberíamos estar. Porque eso hemos creado los viejos. Don Américo, le agradecemos bastante. Obviamente es conmovedor, además. Obviamente genera bastante sensibilidad el hecho de que una persona que tiene 87 años tenga la posibilidad de darnos este mensaje, además. Para mucha reflexión y obviamente de compromiso, fundamentalmente, incluso en este medio de comunicación, estimado Juan Carlos, de seguir orientando los programas para que justamente nuestros ciudadanos puedan tener una opinión crítica. Y no dejemos que solamente la actividad política pertenezca a un pequeño grupo de señores que dicen representan a los sectores mayoritarios de nuestro país, estimado Juan Carlos. Sí, es absolutamente injusta la situación que vive nuestro amigo Américo, que ha trabajado toda su vida, ha aportado toda su vida a la seguridad social, no puede tener ya en su vejez un trato digno. Bueno, gracias don Américo, hay que despedirnos, estimado... Pero más, quisiera que los periódicos también, porque ahí, bueno, los periodistas, no tienen ni colegio de periodistas, fíjense cómo estamos. Ahí estamos, ahí sí está tocando carne, estimado don Américo. Le agradecemos bastante por su programa, por su participación. Regresamos el día de mañana con Carlos, ¿no? Bueno, esperemos que con la buena noticia... Con la buena noticia, además con un triunfo peruano, y hay que ponerle también optimismo, preocupándonos obviamente de los ciudadanos de nuestro país, especialmente de los ciudadanos de la tercera edad. Trabajo para el jefe de salud, para el presidente ejecutivo, que por favor reformule, reformule el trabajo que viene a hacer Padomi, que de alguna manera se siente marginada a muchos beneficiarios que relativamente han aportado, han aportado todo el tiempo y que no reciben los beneficios de este servicio, ¿no? Así es, hasta mañana. Hasta mañana, mañana. Estás escuchando Los 91 de Radio San Borja.